Cusco. Cusco está de fiesta y lo celebra lo grande, con obras de gran envergadura que beneficiarán a toda la población. El alcalde del Cusco, Luis del Trampantoja Calvo, gestionó y logró con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viabilizar la mega obra Creación de la Vía de Evitamiento en Cusco, valorizada en más de 894 millones de dólares, que recorrerá y beneficiará los distritos de San Sebastián, Huanchac, Santiago, Poroy y Cusco. Esta visión de Cusco metropolitano va a ser que este proyecto importante, megaproyecto para la imperial ciudad de Cusco, 3.500 millones de soles, vale aproximadamente el proyecto más grande de la región, macro sur de nuestro país. Apenas habíamos sido elegidos, ya estábamos en reuniones permanentes con los Ministros de Transportes y Comunicaciones y encontramos el perfil hecho, pero no había sido declarado viable. Hicimos las gestiones correspondientes entre idas y venidas, entre reuniones del alcalde del Cusco, con los diversos Ministros de Transportes y Comunicaciones, entre reuniones de técnicos de esta comuna local y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, finalmente se declaró viable el perfil. Es un camino grande e importante para nuestra ciudad en estas gestiones. Esta obra de infraestructura vial que beneficiará a más de 430.000 pobladores se ejecutará bajo la modalidad de asociación público-privada a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de Proinversión, con una longitud de más de 14 kilómetros e incluirá en su recorrido un túnel mellizo, viaductos, puentes, carreteras, dos intercambios viales y rampas. En efecto, el esfuerzo del alcalde fue muy importante para lograr que este gran proyecto sea encargado a Proinversión para el proceso de promoción correspondiente. Pero el trabajo del Ministerio no va a acabar ahí. Nosotros vamos a estar de la mano con Proinversión trabajando para conseguir, no solo que los predios sean liberados de manera oportuna, sino también para que el contrato sea lo más eficiente posible. Proinversión ha recibido un encargo del Ministerio de Transportes porque hubo en su momento un anuncio muy importante que usted, como dice, lo impulsó, el mantenimiento vial de nuevos proyectos. Esta vía de aislamiento es un reto de ingeniería importante donde el mismo municipio del Cusco, el Ministerio de Transporte, y en este caso con el soporte de Proinversión, es poder sacarlo adelante. Hay un compromiso técnico y político de unos plazos que esperamos podamos cumplir, pero para eso es algo que yo siempre resalto en cualquier proyecto de gran infraestructura, la articulación local, regional y el ejecutivo. Creo que hay tareas en paralelo por hacer, pero el alcalde ya nos ha mostrado que ha avanzado, bastantes normas, bastantes temas que fortalecen y declaran de interés. Yo creo que en esa articulación, ya habiendo nombrado por inversión un director de proyecto de este gran proyecto vial, hay cosas como, por ejemplo, poder destacar que este proyecto puede entrar en la cartera del Plan Nacional de Infraestructura, porque estamos hablando de más de 3.500 millones de soles. La visión de desarrollo del Cusco que tiene el alcalde, Luis Beltrán Pantoja Calvo, permitirá que los cusqueños cuenten con una mejor infraestructura vial y Cusco seguirá siendo un atractivo turístico que dará mayor impulso a las actividades agrícolas, ganaderas y mineras. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunga.